Una cuenta de Facebook ha publicado que la Alcaldía de San Francisco Gotera está gestionando dos millones de dólares para obras del municipio e incitando a la población a solicitar obras. El alcalde Naífer Rufino declaró que han recurrido a la Fiscalía General de la República porque la información no es cierta. El día de ayer están saliendo unas publicaciones en redes sociales en donde se está difundiendo información falsa acerca de un supuesto crédito que la Alcaldía estaría, de acuerdo a esa publicación, adquiriendo dos millones de dólares. Decirles que esa información es completamente falsa. Por su parte, la Oficina de Contravención Municipal dijo que lo publicado en las redes sociales carece de veracidad y caído en delito informático. Hemos tenido conocimiento de que personas sin contar con ningún tipo de autorización de ninguna naturaleza por parte del Consejo Municipal han estado difundiendo a través de las redes sociales información que no corresponde a proyecciones de la Municipalidad de San Francisco Gotera. La Oficina de Contravención indicó que será la Fiscalía que investigue quién o quiénes son los responsables para que presenten las pruebas contundentes. En este caso estamos hablando de que las personas que administran estas páginas de Facebook podrían estar cometiendo algún tipo de delito informático. Obviamente no nos corresponde a nosotros determinar eso porque serán las investigaciones las que van a determinar qué clase de tipo penales en el que ha incurrido la persona o las personas que están administrando estas páginas. Los delitos informáticos son penados por la ley y serán las oficinas judiciales quienes determinen si hay o no transgresión a la ley. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.